Un saludo a toda la comunidad poli, hoy estuvimos en la primera feria sostenible en compañía de FENALCO en donde algunos estudiantes de diseño de modas presentaron sus colecciones a base de residuos. El día de hoy estamos haciendo presencia en la primera feria de moda sostenible en Bogotá, un evento apoyado por FENALCO Bogotá y un proyecto de la alcaldía que es Moda Circular 360. Para nosotros como institución es supremamente importante hacer partícipe de nuestros estudiantes de sus proyectos en estos eventos. Hoy estuve en una pasarela presentando la colección Metamorfa, la cual se basó en la utilización de materiales residuales como neumáticos y cueros veganos a base de piña y nopal. Bueno, estuvimos el día de hoy en el desfile con mi colección que se llama Spectrum, que hace parte de mi marca que se llama Uranio. Esta colección viene con todo este estilo del slow fashion, de una segunda vida, con una experimentación de material. Las prendas estuvieron en el desfile como experimental.